Una rolita dedicada para mi futura esposa Lili Lili García, es todo para ti mamita Y dice más o menos así Amor, te amo de verdad Era lo mejor que me pudo pasar La alegría saber que tú estás Correspondiendo esto que me hace soñar La dio mi corazón Y me enamoré por primera vez En aquel lugar donde te encontré Donde estabas este tiempo, lo quiero saber Mi cariño te lo ofrecí Cuando yo te conocí Niña mía, tú me haces muy feliz Todo mi sentimiento es para ti Échale mi anisbal Que llegue hasta el alma de la nena roja en rodera Viveró mi corazón Y me enamoré por primera vez Esos ojos hermosos Todo mi sentimiento es para ti Y me enamoré por primera vez Y me enamoré por primera vez Gracias, gracias